bueno gente muy buenas tardes estamos otra vez aquí vamos a ver vamos a ver hoy vamos a trasplantar estos bueno primero imagino que habrá ido bien el verano o cosas de estas que hay que decir siempre pero bueno imagino que si vamos a empezar hoy por lo que os comenté esta mañana de pasar a colador a estos dos señores el hecho de elegir estos dos porque porque creo que son los que más falta le hace pasarle a colador el alcornoque probablemente lo hagamos mañana pasado pero de momento de momento nos vamos a apañar con estos dos que son los que más necesitan darle caña el alcornoque todavía tiene el tronco así un poco un poco más gordillo pero estos necesitan que sea el agro bestia y los troncos que se pongan gordos entonces por eso me he decidido por por eso me he decidido por estos dos ya que comentamos alguna vez que el colador la técnica de cultivo es importante para que el tronco crezca bien y la raíz se ramifique mucho la única forma de que esto se haga pinzándose las raíces intentan salir a través de los agujerillos de drenaje del colador en este caso y lo que hacen es que se pinzan entonces se crea un pan de raíces importante por lo cual eso provoca un crecimiento totalmente a lo bestia que es lo que me interesa eso si siempre abono y riego también constante si no es un problema hacerlo si no se está muy pendiente del riego y del abonado porque esto puede llegar a pues eso en un descuido por la planta se seca y atornamiento porque se ventila mucho el sustrato entonces si lo que vamos a poner es sustrato drenante a cada maquizuna y grava volcánica en este caso del monte Fuji pues se toma secado muy rápido entonces es aconsejable por eso estar controlado y controlarnos mucho y tener cuidado de que no se seque hoy y a partir de hoy voy a usar siempre ya Fujizuna por un motivo muy fácil porque luego cuando yo lo paso de almaceto y lo paso a otro sitio ya me viste en el otro vídeo como un monillo aquí quitando las bolas de arlita eso es un tostón entonces lo mejor y lo más conveniente es ponerle grava volcánica yo en mi caso voy a hacer lo voy a usar con Fujizuna porque además lo voy a mezclar en el sustrato ¿te acuerdas? entonces me va a venir francamente bien ¿vale? bueno entonces vamos a comenzar que es muy tarde y se nos va y se nos va a hacer de noche vamos a quitar esto del medio lo primero y vamos a preparar y vamos a preparar lo vamos a preparar los cojadores ¿de acuerdo? entonces vamos a usar vamos a usar vamos a usar vamos a usar vamos a poner alambre de anclaje ¿de acuerdo? entonces con que pongamos ponemos dos de cada entonces esto irá bien ¿vale? esto va aquí y bueno imagino que las vacaciones habrán ido bien supongo las vacaciones son siempre eso a la gente entonces voy a cortar por ahí vamos a preparar este de aquí que yo lo voy a ver cómo queda y luego ya seguimos ¿vale? le ponemos uno este lo vamos a poner aquí vamos a dejar un poco un poco separado ¿vale? de aquí un poco separado ¿vale? de manera que esto luego sea más cómodo sea más cómodo para hacerlo vale entonces se nos queda perfecto se nos queda abierto aquí y luego el otro lo ponemos lo ponemos en el otro extremo y ya está ¿de acuerdo? esto es como lo que vamos a bajar un poco ya va a quedar los dos más o menos igual porque si no vale más o menos están los dos igual ¿vale? y ahora con esta hacemos lo mismo pero en el otro extremo ¿vale? bueno pues esto lo ponemos aquí más o menos que queden igual ¿de acuerdo? más o menos los agujerillos que queden igual más o menos la misma distancia tampoco es cuestión de usar algún escuadrican para usar esto pero bueno más o menos que queden a la misma distancia bueno pues eso es que imagino que los que habéis hecho ya las colecciones oye pues ya están los que se metan ahora como digo siempre oye pues fantástico así ahora como hay de colecciones y los disfrutéis todo ¿de acuerdo? bien vale pues más o menos esto lo ponemos a meter un poco más aquí esto lo vamos a meter por ahí y esto lo ponemos esto lo ponemos esto lo ponemos para allá ahí bien ahora sí vale bueno pues esto ya tenemos uno y el alambre preparado para ponerlo ¿de acuerdo? eso por ahí luego ese corte ya está ¿eh? ya sabes que esto no es ningún problema ¿vale? ahora vamos a coger otro y hacemos la misma operación va bien más que nada para sujetarlo y que no se nos escape ¿de acuerdo? esto luego se quita ¿vale? luego esto cuando cuando pase pues un par de meses o así se quita y ya está yo no lo dejo puesto siempre porque no es necesario porque no es necesario que esté ya en su sitio ya está no es necesario tanta tontería más que nada más que nada porque no hace falta entonces tener un árbol ahí pillado y sin apretarlo ¿eh? ¿vale? que he visto he visto algunos que aprietan sin piedad y esto no se aprieta ¿eh? esto solamente un poco un poquillo ya está no es necesario apretar a lo bestia porque lo único que puede pasar es que se estrangule el arraíz el arraíz y mandeis al árbol al 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 pues eso una espalda todas las cosas no tiene sentido ¿de acuerdo? siempre siempre apretando despacio ya está es solamente sujetarlo para que no se mueva ya está bueno bien esto por aquí ahora lo que tengo ganas lo que yo tengo ganas es de ver cómo están nuestros amigos ¿vale? esto sí que tengo ya en la gana tremenda bueno bien ahí está el otro vale entonces ahora yo tengo aquí los sustratos preparados yo tengo aquí los sustratos preparados un momento que me he dejado algo importante bueno es que eso es que Bien, mi torno, esto es fantástico, yo sigo siendo fiel a mi torno de plástico, esto va genial, pero bueno, ya se cambia esto, no hay problema, pero de momento tengo otra cosilla, entonces me encanta mi torno. Mi tira, mi guante, de acuerdo, porque esto, más que nada, porque no quiero ponerme perdido, entonces me voy a poner este, voy a poner mi guante, parece que voy a trabajar ahora, parece que me voy a quebró acá. Bueno, que tiempo aquello, descubre, cuando nos metíamos en quirófano nuestros guantes, nuestras mascarillas, ya no, ya uno ya va buscando con más cosas más tranquilas. Pero bueno, tienen que tener que ser agradecida, que es un chaguayo, muchas historias, está, bueno, preparados, bien, ahora vamos a quitar esto de aquí, de acuerdo, esto vamos a ir quitando, esto todavía tiene abondos, yo voy a procurar que no se escape, de acuerdo, yo voy a procurar que esto no se vaya, porque, pues eso, porque no quiero que se vaya, lo vamos a intentar mantenerlo aquí, esto, a ver, cuál cogemos, el amarillo o el azul, a mí me da igual, cuál, el azul, el amarillo, a ver gato, tengo aquí el gato, no sé cuál, cuál quieres tú, el amarillo o el azul, el azul, el azul, pues el azul, pues ya está, el azul, bien, vamos a verlo, esto, aquí apartado, y este lo vamos a ver, lo vamos a ver, esto tengo yo ganas de verlo, porque este árbol, lo compré hace tres años, tres, lo metí, venía en un tiesto un poco más así, lo metí en este tiesto sin tocar raíces ni nada, porque no me parecía tiempo, y la reina se le ha tocado desde entonces, entonces yo tengo ganas de ver exactamente cómo está, ¿vale?, y... tengo, tengo, tengo curiosidad, esto, a ver, el sustrato está aquí, súper apermazado, yo no sé si va a tener que hacer algo más aquí, no lo creo, espero que no, porque no tengo ganas de... de todas formas, de todas formas, estos tiros son muy fuertes, ¿verdad?, y seguramente tendrá mucha rigurrización... de todas formas, estos tiros son muy fuertes, ¿verdad? de todas formas, estos tiros son muy fuertes, ¿verdad? de todas formas, estos tiros son muy fuertes, ¿verdad? de todas formas, estos tiros son muy fuertes, ¿verdad? de todas formas, estos tiros son muy fuertes, ¿verdad? Gracias por ver el video.